Buenos días, miércoles 30 de octubre, todo esto para continuar con conversación y a continuación también saludar a nuestro próximo invitado. Queremos hablar sobre la inversión que están ejerciendo las empresas en temas tan relevantes como la innovación sustentable, y tan necesarios también en estos tiempos, pero también sobre todo y dado de la mano de la innovación tecnológica. Por lo mismo vamos a saludar a el profesor Gonzalo Valdés, el ex profesor asistente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica y nos acompaña para poder conversar sobre este importante tema. ¿Cómo estás Gonzalo? Bienvenido a Café Plus, qué gusto tenerte por aquí. Hola Victoria, gracias por la invitación, súper bien, ya he entrado ya, estaba entrando la primavera, estaba medio nublado hoy día, pero bueno un break. Igual hay un poco de calor, ¿no? Sí, hay algo así, igual bueno un break de los días de calor, así que súper bien. Sí, eso sí, estoy de acuerdo ahí contigo, absolutamente. Exactamente. Oye, y a propósito de calor, a propósito de subir las temperaturas, a propósito también de esos temas, ha estado subiendo mucho la temperatura en materia de innovación durante los últimos años, sobre todo en materia de innovación tecnológica, pero también con esta mirada hacia los sustentables, sabemos que estamos además en un periodo de crisis a nivel global, y es importante también tomar medidas que apuntan en ese sentido. ¿Cuál vendría siendo, primero que nada así en una especie de radiografía más amplia, pero cuál vendría siendo el panorama actual vinculado al mundo de las empresas en cuanto a inversión en innovación? Sin ponerle en el servente el título o el apellido de esa innovación, sino que innovación en general. ¿Hay mayor conciencia por parte de las empresas de hacer este tipo de inversiones y seas así cuánto se ha reflejado en el tiempo? Sí. Bueno, nosotros justamente estoy, yo estoy a cargo de un proyecto que se llaman estos proyectos Fondesit, no sé si has escuchado estos proyectos patrocinados por la Agencia Nacional de Investigación. Sí. Entonces, la pregunta de este proyecto que yo estoy dirigiendo es justamente, ¿qué es lo que motiva a la empresa en Chile a hacer innovación? Eso quiere decir a tratar de sacar productos nuevos, a traer cosas nuevas al mercado chileno, a mejorar sus procesos, a optimizar y todas las cosas que nosotros sabemos que puede, los beneficios que puede traer la innovación. Y algo que hemos hecho es entrevistar, como porque hay cifras, ¿cierto? Hay cifras que todo el mundo sabe que a lo mejor no son tan buenas, estos cifras de las encuestas que se hacen cada cierto tiempo, pero más que eso queríamos saber como en detalle qué es lo que opinaban las empresas, los gerentes, fundadores, gerentes de innovación, etc. Y en este proyecto de investigación empezamos a entrevistar gerentes de empresas de todo tipo, grandes, de minería, de forestal y también startups y scale-ups. ¿Ya? Y yo te diría que algo así como común que hemos podido ver, ya hemos entrevistado como 80 personas entre gerentes de sustentabilidad, founders y gerentes de innovación, yo te diría que lo que ha ido pasando es que la innovación se ha ido vuelto más realista, digamos. En un principio, quizás hace como 10 años, mucho era un poco como de moda, era mucho como el eslogan, poner la innovación en la misión de la empresa, como la declaración, en el fondo para obtener como legitimidad. Claro, legitimidad, perdón, pero sin necesariamente tener realmente o demostrar una acción realmente concreta en hacia dónde apuntaba, como decías tú, quizás más por el eslogan que convertir eso en una realidad. ¿Algo así? Sí, claro, eso tiene un nombre técnico en la literatura de gestión organizacional que se llama desacoplamiento, que es básicamente cuando uno como desacopla lo que quiere proyectar de lo que realmente hace, y a veces no necesariamente por, a veces lo hace por necesidad, digamos, porque la organización necesita, no tiene tantos recursos, entonces no puede quizás ser súper innovadora, pero tampoco uno puede decir que no es, porque hay una especie como de norma social, alguna expectativa de lo que se espera que debería ser una empresa moderna, que debería tratar de innovar, que debería tratar de hacer este tipo de cosas, más como de hecho en el mundo, entonces empezó así la innovación, esto fue fuerte como en los años 2010 en Chile, empezó fuerte todas las empresas como a tratar de ser más innovadoras, pero no tenía mucho asidero en proyectos reales, ni en gastar plata, ni en contratar personal, ni en sacar productos, etc. Y lo que ha ido pasando, si quieres te puedo ahí detallar harto rato los findings, porque son 80 personas que hemos entrevistado, pero lo que se da comúnmente es que nosotros a eso le llevamos como la fase pre-exploratoria, como cuando las empresas estaban como viendo de qué se trataba la innovación, y traían, abrían un área de innovación, y trataban de hacer que los colaboradores participaran, pero la iniciativa era todas como tipo cambio cultural, cambiemos el mindset, entrenémonos, vayamos a los seminarios, vayamos a los congresos, y después lo que empezó a pasar más o menos como en el 2016, que la alta dirección empezó a decir, ya bueno, como que ustedes han hecho como harta cambio cultural, ahora queremos ver algunas cosas en concreto, y ahí viene algo que nosotros llamamos la fase exploratoria, que básicamente les pedían como prototipos de cosas. Al área de innovación, bueno, ahora concreto, un prototipo de un servicio nuevo, o de un producto nuevo, o de una mejora de proceso que estén haciendo, entonces las áreas de innovación tuvieron que empezar a cambiar de este, como de cambiar la cultura de la empresa, a producir cosas concretas, como potenciales innovaciones, y lo que se ha empezado a dar ahora último, que ya es más como aterrizado todavía, es que la alta dirección les pide como resultado, así por ejemplo, al área de innovación, le damos tanto presupuesto al año, pero díganos cuánto, incluso en alguna empresa, cuánto van a aportar a la EBITDA de este año. Claro, o sea, en el fondo medir el impacto que esa acción tiene, y evaluar por lo mismo en base a eso, teniendo las cifras concretas, algo así. Sí, y un impacto directamente en el negocio, o sea, como ya es clara, si quieres seguir, tienes que decir cuánto de la utilidad va a aportar, que es algo que no sabía cuándo partió. Entonces, como para resumir, digamos, yo diría que se ha ido aterrizando, partió como algo más simbólico, ceremonial, digámoslo así, después se transformó en algo más exploratorio, y ahora ya directamente como tiene que ser orientado al negocio, eso ha ido pasando harto en las empresas grandes, eso te diría que ha ido ocurriendo. Absolutamente. Oye, y dentro de eso, ¿qué sectores o qué industrias han estado liderándose a inversión en innovación tecnológica, y en innovación sustentable concretamente? Bueno, hay varios tipos de, cuando uno trata de definir innovación, hay muchas acepciones, hay muchas definiciones, las que se ocupan tradicionalmente con investigación científica, son las que vienen de los manuales de la OCDE, manual de Frascati o manual de Oslo, y una forma de entender la innovación es como gasto en investigación y desarrollo, que es lo que está antes de la innovación, esto como la investigación pura, puede ser pura, puede ser lo que termina produciendo papers científicos, o patentes, claro, o descubrimientos, digamos, que no necesariamente se va a transformar en algo concreto que usen las personas, pero sí generación de conocimiento nuevo. Eso se llama I más D, y eso sí se mide bien, se mide concretamente gasto en I más D, y en Chile casi la industria que más gasta en I más D es la manufactura, esa es la que tiene, es la que uno mira como los resultados de las encuestas que se hacen a nivel chileno, ellos son los que gastan más. Ahora, pasando a innovación, que ya es como transformar esta cosa I más D propio, o traer cosas de afuera para el uso real de las personas, de los usuarios, ahí en Chile en general, donde las empresas que más reportan hacer eso son las del rubro de gestión de información, administración, gestión de información, gestión de las empresas, más que la otra, y eso se puede ver incluso si tú ves, por ejemplo, la cantidad de startups que hay en Chile, o de scale-ups, muchas tienen que ver con formas nuevas de gestionar la información, no sé, por ejemplo, BUC, que es básicamente información de recursos humanos, o todas estas empresas que hacen, no sé, comunidad feliz, que es de gestión de condominios, hay mucha actividad en gestionar información, porque hay mucha más información en la industria, digamos, de las personas que usan, que consumen bienes, o que consumen servicios, y las tecnologías también de análisis de datos son más accesibles, es más difícil hacer innovación en manufactura, por ejemplo, hay como inversiones súper grandes, que en Chile no hay, digamos, para hacer productos físicos concretos, eso con respecto a innovación, esencial. Oye, y aquí si le hacemos un poco la mirada también, respecto a algo que tú dijiste antes, que me parece muy interesante, que tiene que ver con el retorno de la inversión de las empresas, frente a estos proyectos de innovación, sobre todo cuando nos enfocamos en temas de proyectos de innovación tecnológica, y o sustentable, ¿cómo se puede medir ese impacto, o cómo se puede medir ese retorno de la inversión? Claro, o sea, generalmente, las empresas, eso nosotros en estas entrevistas preguntamos todas las veces, ¿cómo se mide el área de innovación? Por ejemplo, ¿cómo justifican ustedes el presupuesto que les llega? Y también les preguntamos a los gerentes de sustentabilidad. En el caso de innovación, es lo que te decía antes, al principio, y todavía hay empresas que están en esa fase, es como, por ejemplo, ¿cuánta gente logré que participara en los seminarios de innovación? ¿Cuánta gente, colaboradores de la empresa ahora, tienen este mindset más innovador? es como más participación, o producción de prototipos, y en las que están más avanzadas, es porcentaje de levita, ese es como la, ahí está el ejército de NDAs, digamos, con las planillas Excel, tratando de ver, cómo los proyectos de innovación resultaron en mayores ventas, y tratando como de estimar, digamos, el porcentaje de la utilidad de la empresa que se debe a los proyectos de innovación. No es tan difícil, porque son muchas otras áreas que también participan, operaciones, y pueden ser impactos en el largo plazo, pero hay algunas empresas que, no sé, nos han mencionado alguna de las más avanzadas, que pueden tener hasta un 10, un 15% de, de la utilidad de la empresa, que es que, que se puede trackear hacia los proyectos de innovación. Sí. Así es como lo miren. Ya está bueno. Sí, por favor, no, por favor, que está bueno además para poder nosotros entenderlo, y darle esa bajada. Pero, pero por favor, continúa con la idea, para poder conocer y conocer más. Es como todo ese rango de indicadores, depende de cuán avanzada es el área de innovación, en su capacidad de producir cosas más reales, o cosas más como simbólicas, o culturales. Y en el caso de, de la sustentabilidad, el impacto se mide, ahí, la mayoría de las empresas todavía no lo miden así como, igual, igual el paradigma es un poco distinto, porque yo he preguntado lo mismo así, de hecho, oye, pero, miden el impacto en las ganancias de la empresa, y es como medio tabú plantearlo así, es como que, es como que todavía es como que, no, porque nosotros, en realidad, tenemos una visión más comunitaria, más social, entonces, el impacto es más como del otro estilo, es como contabilizar, cuántos proyectos se hicieron con las comunidades, que eso es la parte social, la sustentabilidad, la gente, la parte de sustentabilidad más antigua, que es la que tiene que ver con medio ambiente, esa está como súper bien hecha, ya es como que hay indicadores claros de que si tú contaminaste o no contaminaste, pasaste los niveles que tenías que pasar, entonces eso lo miden así, como reducción del impacto ambiental, y las cosas más nuevas, como por ejemplo, apoyo a las comunidades donde funciona la empresa, la parte más social, lo que se llamaría corporate affairs, ¿cierto?, ¿cierto?, o asuntos corporativos, esa todavía se mide como en cuántos proyectos, algunas empresas como que están tratando, sí, de hacer esto mismo, yo creo que va a llegar a lo mismo, digamos, como a porcentaje de la vida, algunas ya están tratando como de estimar cuántos negocios nuevos ganaron, porque son, su capacidad de sustentabilidad es mejor, digamos, igual también se pueden estimar ahorros, porque muchas empresas, por ejemplo, en retail, alguna empresa que entrevistamos, tenían un proyecto que tiene los pallets, estos donde, perdón, la montacarga, digamos, que tiene estos pallets, que es donde transportan los productos que tienen, sí, entonces lo que hacen con eso, cuando ya no sirve, es que lo transformaron en compost, y ese compost lo ocupan ellos para otros productos que tienen, y el que no lo venden, entonces en el fondo eso es una forma de hacer economía circular, porque no se desecha esa, si tú estás ocupando una parte de la empresa, lo ocupas para otra función después, y eso lo contabilizaron como ahorro, entonces ellos dicen, mira, nosotros le ahorramos esta cantidad de plata a la empresa. Oye, y por lo mismo, también un poco aprovechando los últimos minutos de conversación que nos van quedando, dentro de eso, y ahí tú nos das cuenta un poco de lo que es esta realidad hoy por hoy, también es como yo cambiando en el tiempo, como decías tú, ya se ha resuelto bien el tema, quizás dentro de la sustentabilidad, por ejemplo, y innovación en esa materia, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, ahora el foco, o gran parte del desafío está puesto en el tema de las comunidades, y así nos vas dando cuenta un poco de cómo va armándose ese rastreo, ese cambio en las tendencias, ¿te parece si para redondear aquí, poder ir finalizando también esa conversión, nos das cuenta de esas tendencias, o hacia dónde va, entre comillas, la micro en esta materia, es decir, ¿para dónde crees tú que van las tendencias en innovación, tanto tecnológica como sustentable? En tecnológica, como para rematar lo que decía antes, yo creo que se está volviendo muy, muy concreto, muy realista, o sea, esto, de hecho, muchos de los gerentes con los que hablábamos, hablaban como con preocupación, digamos, como que, no sé, me exige el directorio, que ahora tengo que contabilizar mi impacto, mi aporte a la empresa, y también una cuestión de validación interna, porque muchas veces el área de innovación, no es directamente el área del negocio, no son los que están generando la plata, sino que son como, cuando parten, están como mejoramiento de los procesos, mejoramiento de los productos, entonces, dentro de la empresa, es como que la gente igual, siente la necesidad de validarse, es como decir, oye, yo soy, lo que yo hago es importante, y en la empresa, la manera más directa de decir que uno es importante, es que contribuye a la utilidad que, después todo el mundo se reparte de alguna manera, ya sea sueldo, es cierto, o los propietarios, etcétera, entonces, muchos están con esa como, incluso contratando, las consultoras, también nosotros hablamos con varias consultoras, también nos han dicho que, el tipo de consultoría que les piden, ha ido mutando justamente en este mismo sentido, antes era más como que, oye, cómo hacemos cambio cultural hacia la innovación, después era como, cómo hacemos para hacer prototipos, MVP, etcétera, y ahora es como contabilizamos cosas, cómo hacemos ver que nosotros estamos contribuyendo directamente, con la misión sustentabilidad financiera de la empresa, eso es una innovación, y lo otro es que, en Chile, muchas de las empresas que les empieza a ir bien, están, se expanden al mercado latinoamericano, que igual es grande, o sea, no sé, muchas se van a México, muchas de las empresas tienen oficinas en Argentina, en Perú, eso ahora como que no es tan poco común, en cualquier empresa que les va bien, eso iría con respecto a innovación, y de sustentabilidad también pasó un poco algo parecido, porque hay como dos áreas de la sustentabilidad, digamoslo así, están los que siempre han estado, que son los del medio ambiente, la gente como el ingeniero ambiental, este el que ve tratamiento de riles, desechos, contaminación, esos pesos fuertes en los años 90, hace harto tiempo ya, entonces bien técnico, ellos siempre es una profesión como que está bien consolidada, esta otra parte más de stakeholders, o hacer grupos de presión, o apoyar a las comunidades, esta cosa más social es más reciente, que la toma generalmente el área de asuntos corporativos, y empezó un poco también como empezó la innovación al principio, quizá un poco más orientada como al eslogan, o al marketing, como declaraciones, y se empezó a poner muy ahora más real, con las legislaciones nuevas que han ido saliendo, por ejemplo, todas estas exigencias de reportería, con la CMF, las empresas grandes, tienen que reportar cosas concretas que hacen en sustentabilidad, no sé cómo apoyan a distintos grupos sociales u otros, entonces también ahora se ha transformado en una cuestión más concreta, digamos, de demostrar con indicadores concretos, qué es lo que se está haciendo con respecto a la CMF. Y lo último para rematar, es que había una conjunción súper fuerte entre las dos cosas, mucha de la innovación que se está haciendo ahora, es por sustentabilidad, eso nosotros lo encontramos muchísimo, es porque las regulaciones les exigen demostrar que son más sustentables, demostrar que, de hecho, no sé, Ley Rep u otras que están saliendo ahora en el sistema chileno, entonces dicen, oye, nosotros ya no podemos, tenemos que demostrar que reciclamos o que revalorizamos cierta parte de nuestros desechos, tenemos que cambiar cosas internas, entonces hablan con el área de innovación, y ahí es donde viene la innovación para la sustentabilidad, eso es lo que aparece como motivador más fuerte actualmente para innovación, y son justamente las cosas de sustentabilidad, todas esas discusiones actualmente. Oye, es muy interesante poder escucharte, porque, claro, de repente nosotros mismos también hablamos harto de innovación acá en el programa, pero de repente, como decías tú, esta palabra de alguna manera abarca mucho, pero no necesariamente siempre queda tan claro, hay que hacerle ciertas bajadas, y sobre todo ahora que, bueno, todo el tema, estos dos temas en realidad, o estas dos áreas, todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica en específico, que se ha vuelto, no solamente necesaria, sino que además protagonista durante los últimos años, avanzando pasos agigantados, y abordando también posibilidades nuevas para las empresas, para poder optimizar e implementarlo también dentro de sus recursos. El tema de la innovación sustentable también ha adquirido una fuerza, ha dado justamente el contexto, nuevas legislaciones, como decías, por ejemplo, en el caso de la misma ley REP, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo, son parte de las nuevas corrientes, por decirlo de alguna forma, que hay que observar con mayor detención, y cuando hablamos de innovación a nivel empresarial, justamente, y la inversión en innovación a nivel empresarial, justamente, estas dos áreas son las grandes protagonistas hoy por hoy, y por eso queríamos conocerlas con mayor profundidad, y darles esa bajada, por eso te decía, es muy interesante escucharte, porque podemos aterrizar un poco esto, que de repente nos queda como un concepto muy general, o muy amplio, pero que tiene una visión, y un norte muy concreto, cuando comenzamos a aterrizarlo, también dado los contextos que estamos atravesando actualmente, por lo mismo, esta ha sido una conversión muy amena, pero muy interesante para nosotros, nos gustaría poder profundizar más contigo, a ver si es que más adelante nos puedes acompañar también, en el programa, para que nos adentremos bien también, dentro del detalle, quizás de esto que hemos estado conversando, sobre esta inversión, por parte de las empresas en innovación tecnológica, y en innovación sustentable, ¿te parece bien? Me parece súper bien, encantado, y se me pasó muy rápido el tiempo, fue muy rápido, fue muy rápido, así es, pero te agradezco mucho Gonzalo, por habernos acompañado el día de hoy, gracias a ustedes por la invitación, estén súper bien, igualmente, chao, 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 chao,